Que suceden cada tanto, pero habitualmente hay cambios de senadores y reemplazos de senadores, eso es totalmente válido, se ha hecho ahora, el año pasado, el ante año pasado, en innumerables ocasiones, es una situación que es normal. Al ser válida y hoy tener quórum, yo creo que lo que vamos a dictaminar acá tiene validez, y cualquier cuestión interpretativa lo podemos resolver en el recinto, que es quien tiene la facultad plena de resolver cualquier cuestión interpretativa con respecto al reglamento. Gracias. Muchas gracias, senador Cueidar.